Hermosa, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla, mis melocotones hermosos Como he extrañado hacerle blog, bloguear para ustedes, señores, no se lo imaginan He tenido muchos días de estrés, de verdad, se lo juro, he tenido muchísimos problemas Que ya he resuelto algunos, pero bueno, lo bueno es que estamos bien y la salud va mejor Nada, antes que todo, que Dios me los bendiga, antes de empezar el video Porque este video quiero hacerlo bastante, bastante larguito y no tan largo para no aburrirlo Y espero que cada uno de ustedes me vean este video, por favor se los voy a pedir No nos vemos ya hace 7 días, bueno, por la última vez que estuve viendo lo que es las estadísticas Del último video que subí era hace 7 días, así que ya hace mucho no sé nada lo que está pasando en mi canal Porque ya les voy a, bueno, ya les subí en el, en la comunidad le había subido una foto mía Y explicando el por qué yo estaba desaparecida de estas redes, señores Bueno, nada, les voy a estar explicando qué está pasando, qué ha pasado con mi amigo Y estoy súper nerviosa, estoy en estos momentos, ustedes se preguntarán con qué estoy grabando la cita Voy a tratar de no hablar tan rápido porque si no se me enreda la lengua y no nos vamos a entender ninguno Bueno, en estos momentos estoy grabando con el teléfono de mi suegra que me lo prestó Gracias a Dios y la cámara me ayuda bastante porque no había hecho tampoco vlog con su teléfono Porque pensaba que su cámara no me iba a servir, pero aunque tampoco la había probado, señores Yo soy un capricho, yo le decía, tu cámara no me va a servir, no se va a ver bien Pero bueno, hoy decidí probarla y dije, vamos a ver, porque mis melocotones tienen que saber de mí ya urgente, ¿no? Bueno, nada señores, miren, por acá les traigo la primera cosa que me tenía con muchísimo dolor de cabeza Miren señores, mi teléfono, mi teléfono murió completamente No sé si puedan notar por ahí, no sé si noten por ahí, él está roto, la pantalla está completamente rota Y él no enciende, aparte que no enciende porque no tiene carga, le iba a dar carga para que tampoco se jodiera Y miren, él está completamente apagado porque no tiene carga El teléfono a mí se me había caído unos días antes, o sea, una semana antes Se me había caído y se había partido, pero ya luego se me volvió a caer y parece como que el display se Como que se sintió un poquito más y ya, dejó de funcionar Solamente yo lo encendía y el display como que flasheaba, ¿no? No sé, hacía muchos colores y ya, como que murió Yo lo fui a arreglar el día de ayer, porque llevo muchos días yendo a donde arreglan teléfonos Pero nada, no me lo podían arreglar porque no había display para él Y entonces me dicen, ven el jueves y vemos y te lo podemos arreglar Bueno, fui a arreglar los señores y cuando el hombre me dice, no, no ha entrado display para el teléfono Me entran unos ganas de llorar, unas roñas, porque si tú me dices a mí, ven tal día que te podemos resolver Y llevo ese día junto con Malena, Malena se sentía malísimamente mal Estaba con fiebre también Malena Y tengo que ir con Malena porque no había nadie en casa para dejarla Y tuve que ir con ella Y ese señor me diga, no, es que no ha entrado Lo que te hace falta Me dio una roña tremenda Un sentimiento terrible Porque de verdad que necesito informarles a ustedes que estaba pasando conmigo, ¿no? Entonces también, yo tengo este teléfono de hace mucho, mucho tiempo Miren, todos mis teléfonos mueren por esto Por aquí tiene este también la pantalla partida, señores Soy un desastre, de verdad que sí Pero también el display jodido, completamente Esto es un Samsung A21s Y nada, este teléfono solamente tiene dos años Puede ser un año y medio o algo así De roto, pero nunca lo he llevado a arreglar por el lío del display Que no hay piezas para ellos Bueno, el costo de estos teléfonos varían como 10 mil pesos moneda nacional Que 10 mil pesos moneda nacional No sé bien en estos momentos En qué cantidad de dólares, euros viene siendo Se los voy a dejar por ahí, por acá, por acá, no sé Para que ustedes vayan teniendo una idea De cuánto es normalmente 10 mil pesos para arreglar un teléfono Porque comprarse un teléfono Esa es otra historia también Comprarse un teléfono aquí en Cuba Nos cuesta como 35 mil pesos 65 mil pesos, 110 mil pesos Demasiado dinero Entonces yo dije Arreglo mi teléfono Que no es lo mismo dar 10 mil pesos Por un teléfono que es 65 mil o 110 mil pesos Por un teléfono nuevo Y nada, yo iba muy contenta Pero al final no Otra cosa muy, muy importante Que tengo que dar a luz Y hablarles con ustedes El tema del último video que yo estuve haciendo Que yo me sentí muy mal Yo me sentía mal, mal Al parecer era demasiado el estrés que tenía Que vamos a decir que por suerte Y por desgracia no era un embarazo Simplemente que tenía demasiado estrés Muchas cosas en mi cabeza Que aún no podemos hablar de nada Por acá, porque es un tema bastante, bastante delicado Pero bueno Nada de eso se puede estar No voy a estar difamando ni diciendo cosas Las cosas porque es un tema muy, muy personal Y no quiero, o sea No quiero como hablarlo, ¿no? Ustedes me entienden Nada Que pronto, pronto Ya les estaré contando Qué es lo que estaba pasando Por qué mi estrés Y por qué todo lo demás Aunque a veces he subido videos Y no lo he dado de mostrar Porque tampoco quiero Que mi video todo sea tragedia Sea sufrimiento Sea estrés Sea otro No, solamente quería paz y tranquilidad Aquí en el canal Como les digo esto Les digo que Estaba diciendo que es Desgracia y tranquilidad O sea No hay embarazo No hay embarazo ninguno Gracias al Señor Lo digo de alguna parte Porque la situación aquí Está pésima Pésima, pésima, pésima Muy pésima Y todos lo sabemos Porque todos los que me siguen A lo mejor siguen Otros youtubers cubanos Y que vivieron aquí en Cuba Y ven la situación Que hay Bueno Todos sabemos la situación Que hay, ¿no? Y entonces Bueno Yo ahora mismo En estos momentos Estoy buscando Culeiros desechables Para Malena Porque no los hay En ningún lado de Cuba Solamente los hay En las tiendas de MLC Y para más información Señores A ver Si yo tengo Esto va para una persona Directamente Que ahora no recuerdo el nombre Porque la última vez Que pude leer El comentario de esa persona No pude ni contestarle Porque ya mi teléfono Iba a morir ¿No? Y quiero decirle A una personita Que cada vez que yo subo Algún tema Tan delicado O tan explosivo O algo así Esa persona Con perfil falso Por supuesto Que es perfil falso Está encargado De O encargada De estar poniendo comentarios Súper groseros Súper feos Que yo te digo Muchas Muchas gracias Aunque sea Por ver Porque sé que no ves El video completo Y muchas gracias Por ver Aunque sea El título de comentar Porque así YouTube sabe Que el canal Está en movimiento No sé cómo se diga la palabra Pero no importa ¿No? Mi amor Mi vida Mi corazón Si yo paro 5, 6 o 7 Y mi madre Quiere mantener Mis hijos Eso no es problema Ni tuyo Ni de nadie Es problema solamente De mi madre Y mío De mi familia ¿No? Tal que te digo También Que Mientras más comentarios Negativos me pongas En mi canal Más grande me hace De verdad que sí Lo juro Lo digo Con mucho 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 Respeto Yo he aprendido Mucho Ya llevo Ya aquí Un año En el canal Un año Y algo Vamos a decir No sé exactamente Bien He aprendido Mucho en el canal Y gracias Muchísimas gracias A todos ustedes Que me ven Cada vez que subo Un video Que me están apoyando Me dicen Elisita No cojan lucha Con esas personas Con esos comentarios De verdad Yo les doy Muchísimas gracias Pero tu corazón Hermoso Que te dedicas A estar Difamando Diciendo cosas feas Tan No sé No sé No tengo Palabras para describir Las cosas Que usted Me pone Cada vez que os pongo Un video No tengo palabras Para ponerlo Porque Que una persona Te diga Siempre ha sido Corta de mente Me conoces muy bien O quieres hacer El que conoces Y no sé Simplemente te digo Lo que hagamos Mi familia Y yo Es decisión De nosotros Ahora Que tú quieras Apoyarme En los videos Te doy Muchísimas gracias De verdad Que sí Nada familia Entonces yo les estaba diciendo Para cambiar Para yo bajarme Un poquito Porque estoy Un poquitico Estresada Con este tema Porque no me gustó O sea Yo sé muy bien Tengo bien claro Que en esta vida De youtuber Tú tienes que aceptar Todo tipo de comentarios ¿No? Pero tampoco Uno se puede dejar Ofender Por otras personas Que a lo mejor Tienen menos mente Que uno Así que Espero que me entiendan Y nada Eso quería comentarles Que no Falsa la más No hay embarazo Señores Nada 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 de embarazo Yo quería hacerles Un vlog Pero primeramente Quería Conversarles Sobre este tema Y todo lo que estaba pasando Yo Con mi teléfono A ver Yo tenía Tengo la cámara La pequeña cámara Que me trajo Mi cuñado La otra vez Que vino Pero me es muy difícil Todavía como que No me acostumbro A grabar con esa cámara Tengo un sonido En este oído Que me tiene también Loca No me acostumbro A grabar todavía Con esa cámara Porque como es tan Pequeña la cámara Para yo verme Me veo No sé No sé No me acostumbro Vamos a ver Cuando yo me acostumbre Y nada Yo estaba loca Por bloguearles Pero yo dije Primeramente Vamos a sentarnos Con los melocotoncitos Ay Dios mío Cada vez que le digo Melocotoncitos Como que me da alegría Porque Yo estaba Las otras noches Acostada Y digo Señores Siempre digo Hola familia hermosa Pero aquí Hay que tener ya Como que Nuestra propia palabra Y entonces Como a mí me gusta Tanto el melocotón Digo Ahí va Ustedes son mis melocotones Y espero que les guste Y me lo dejan dicho Ahí en los comentarios Y Nada Que estoy Muy feliz De verdad Por una parte Porque se han resuelto Unos cuantos problemas Ya en mi vida Gracias a Dios Al Señor Y a mi madre Y a mi padre Que siempre están conmigo De verdad que sí Se han resuelto Unos cuantos Problemitas Lazarito estamos bien Mauro también está muy bien Mauro está contento Porque ya pronto Va a hacer cambio de curso O sea Que va para preescolar Y ya tiene su uniforme Y todo lo demás Que yo lo voy a estar enseñando Ustedes Los preparativos y todo Pero tenemos que Arreglarle el uniforme Porque aquí aún No ha venido No ha llegado el uniforme A las tiendas industriales Porque nos dan un ticketcito A nosotras las mamás Para ir a comprar el uniforme Pero bueno Aún no han llegado A las tiendas industriales Porque hay A ver No hay mucha tela Para Para hacer uniformes Pero bueno Gracias a Dios Nosotros lo pudimos conseguir Por la parte de la madrina De Mauro Que nos estuvo regalando Dos uniformitos Y ahí los tenemos Para Para más nuevo Nada Malena estuvo Enfermita Con su fiebre Por tema de la vacuna Del añito La abuso muy mal Estuvo un día Bueno un día Dos días Con fiebre Muy majadera Pero ya Gracias a Dios Y al Señor Estamos todos 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 Está bien Ella Y sobre todo Todos estamos bien Y así Quería decirle A ustedes Señores Apóyanme Un poco más Por favor Den like Y compartan Para esta familia Se haga grande Y ser un melocotón Así gigante Un melocotón cubano gigante Nada Yo les voy a mandar Un gran beso De verdad Los quiero muchísimo Espero que me comprendan Y disculpen que este video No haya sido tan largo Pero he hablado Bastante rápido Y lo suficiente Porque tampoco quería Marearlos Ni ahogarlos Porque el video Ha sido en este contorno Nada más de aquí Y nada Me parece que no se me queda Nada más Por contarles Creo que no Todos estamos bien De verdad que sí Muchas 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 gracias Por todo el apoyo Que me están dando En estos últimos videos De verdad Estoy loca Por arreglar un teléfono De verdad que se lo juro A ver como yo me hago De un teléfono Vamos a ver Porque primero Están los niños ¿No? Mientras haré Las cosas aquí Por el teléfono De mi suena Cuando ella descanse El día que trabaje No haré video El día que ella trabaje No haré video Y nada Por lo menos Tengo ahora El fin de semana Para ustedes Para hacer unos vlogs Que quiero hacerles De verdad Y nada Yo les voy a mandar Un gran beso Y esperen El vlog de mañana Sábado Mañana sábado Les voy a subir un vlog Va a ser un poco tarde No sé No va a ser a la misma Hora de siempre O voy a tratar De agilizarlo Y que sea a la misma Hora de siempre Para estar presente Con ustedes Y que ustedes Me tengan presente En su hogar El fin de semana Y toda la semana Por supuesto Nada Les mando Un saludo Un saludo De agilizarlo